El Tribunal Constitucional Italiano rechazó el miércoles la petición de celebrar un referendo abrogativo sobre la reforma del mercado de trabajo. Dicha enmienda, conocida como Ley de Empleo, fue implementada por el gobierno del anterior primer ministro, Matteo Renzi, en marzo de 2015. En general facilita a las empresas a contratar y despedir a los empleados. El tribunal más alto fue llamado para revisar una solicitud presentada por el sindicato más grande del país, la CGIL, a fin de llevar a cabo un referéndum para cancelar algunos aspectos del paquete, como el derogar el nuevo artículo 18 de la legislación laboral. Este anula el derecho de los trabajadores a la reintegración en todos los casos de despidos, salvo en los despidos discriminatorios y disciplinarios. Con la reforma, los trabajadores en Italia solo han mantenido el derecho a una indemnización por despido improcedente. La petición presentada por el CGIL sobre este punto fue firmada por 3.3 millones de personas. El tribunal lo declaró inadmisible. Sin embargo, los jueces admitieron a solicitud del sindicato de celebrar un referéndum sobre otras dos disposiciones de la Ley de Empleo, relativas a un sistema de vales para pagar a los trabajadores ocasionales y algunas nuevas reglas en los concursos públicos. La CGIL ahora considera se apelará ante el Tribunal de Justicia Europeo. Con información de la oficina en Roma, Italia, Noticias Xinhua.